Con la aprobación de esta ley, según sus promotores, se formaliza la actuación de las 153 alcaldías del país en relación al cobro tributario que aplican por la instalación, desinstalación, renovación, demolición o eliminación de rótulos publicitarios o propagandísticos, cobros que antes se realizaban a través del plan de arbitrio municipal y disposiciones administrativas. La ley establece impuestos anuales en el caso de rótulos de publicidad y propaganda, que van desde los cinco dólares a mil dólares, dependiendo del tamaño, la categoría y si están fijos en terrenos o edificaciones. Toda persona natural o jurídico que obtenga un permiso para instalar o renovar un rótulo deberá pagar el impuesto anual siguiente. Rótulo fijado en el terreno, mega rótulo, unipolar de gran tamaño, unidad 600, 420, 300, 180, unipolar de mediano tamaño, 400, 280, 200, 120, unipolar de pequeño tamaño, por unidad 240, 160, pantalla electrónica fija, unidad 1.700, 500, 300, pantalla electrónica móvil, unidad 1.700, 500, 300. Los integrantes de la comisión estimamos que el régimen tributario establecido en esta ley beneficiará de manera directa a todas las municipalidades de nuestro país, ya que con los ingresos recaudados se fortalecerán las capacidades administrativas, la autonomía, la prestación de los servicios públicos y la infraestructura pública. Asimismo, se continuarán ejecutando proyectos sociales para el progreso de la comunidad, el bienestar de los habitantes y el desarrollo económico integral y sostenible de dicho municipio. Desde algunos opositores, esta normativa es vista como recaudatoria, ya que también establece sanciones económicas para quienes no cumplan con el pago del impuesto municipal de rótulo para publicidad y propaganda y la tasa de aprovechamiento de espacio público que deben ser pagados a inicios de enero de cada año en la municipalidad correspondiente. De no hacerlo, se aplicará una multa de 5% sobre el costo de dichos impuestos. Aquí vemos la mala intención de la parte recaudatoria que el Estado, el gobierno en sí, en los diferentes procesos, esa ansiedad de recaudar para nosotros es lo malo. Entonces no nos podemos sumar a una mala intención, aunque sabemos que también es parte de algo bueno, pero no nos vamos a sumar con la mala intención de venir aquí a estar perjudicando siempre, siempre el bolsillo de los nicaragüenses. Para la instalación de megarrótulos también se deberá pagar anticipadamente 100 dólares a la alcaldía correspondiente por la prestación de los servicios de supervisión del proceso de reconstrucción e instalación de la obra. Las instituciones del Estado, Cruz Roja, bomberos, iglesias y gobiernos regionales quedan exentos del pago de impuestos, tasas y sanciones que establece esta ley. Gualquiria Chavarría, Voz TV.